La campaña por la reelección del procurador Alejandro Ordóñez no tiene antecedentes en el país porque ha involucrado denuncias por clientelismo, exceso de autoridad por incumplimiento de fallo y hasta publicidad ilegal. Diana Salinas. Silvia, lo más reciente que ha ocurrido alrededor de esa polémica campaña es una supuesta interceptación de un mensaje del consejero presidencial Aurelio Iragorri por parte de gente cercana al procurador. A las denuncias por usar los cargos de la Procuraduría para beneficiar a los senadores que al mismo tiempo son sus electores y por utilizar el poder del Ministerio Público para impedir el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional que van en contravía de sus creencias religiosas, se suma ahora el de un presunto espionaje a mensajes de celular y correos de los supuestos opositores de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez. Esto le sucedió al menos al alto consejero presidencial Aurelio Iragorri quien envió un mensaje al exrepresentante a la Cámara por el PIN, Libardo García. Senador, el gobierno está pendiente de lo suyo. Nadie sabe cómo conoció ese texto Alejandro Ordóñez y por qué lo habría inquietado. Iragorri se preocupó por aclarar el asunto. Yo le contesto el chat a él con una equivocación en el mensaje y es que en vez de ponerle representante le puse senador. Señor presidente, jamás me ha mencionado la posibilidad de que yo sea candidato a hoy. Jamás. Iragorri estuvo en el sonajero de candidato al presidente de la República a la terna de procurador. El tema es tan grave en las afirmaciones que están haciendo en contra mía que si uno se queda quieto con relación a eso y no aclara los puntos, pues me parece que está siendo además irresponsable. En su columna de hoy, el abogado Ramiro Bejarano escribió una frase que indicaría que podría haber filtración inexplicable de datos. ¿Cómo se enteró este ayatola de mensajes y conversaciones privadas de esos funcionarios? Otra muestra de las presiones que están sucediendo en torno a la reelección de Ordóñez está en un artículo de la revista Semana de Hoy. Semana revisó algunos de los casos y encontró, por ejemplo, que la supuesta amenaza de Iragorri provino de una llamada que el alto consejero presidencial hizo a la esposa del procurador para hablar de los chats que habían salido a la luz pública. De ser cierto, resultaría insólito que hasta la esposa del procurador está interviniendo en su reelección, así como las manifestaciones y vallas que están enturbiando una elección cuya terna todavía no está compuesta.